¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, afirmó este viernes que no accederá a un aumento de la compensación monetaria solicitada por transportistas. El funcionario además reiteró que tampoco permitirá el incremento de pasaje en las unidades del transporte colectivo. Esta semana, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, aseguró que cuando el transporte público comience a operar, transportando a menos pasajeros de los que permite la capacidad de cada unidad, se necesitará un aumento de la compensación. Ramírez también manifestó que aún esperan que se les indique cuál será el protocolo a seguir cuando se reactive el sector, aunque no considera que esto ocurra pronto. El ministro de Obras Públicas también aseguró que han aumentado el número de inspectores de tránsito destinados a revisar las 11.000 unidades de transporte colectivo registradas en El Salvador, con el propósito de determinar a cuáles se les debe dar el subsidio. El alcalde de San Salvador, Ernesto Meison, tuvo un cruce de acusaciones con el ministro de trabajo Rolando Castro debido a supuestas irregularidades en la precandidatura de Francisco Mansur, contricante de Meison en las próximas elecciones del partido Arena. Durante una conferencia de prensa, el edil capitalino señaló que Castro está detrás de la planilla del precandidato alcalde por San Salvador y aseguró que se encuentran en curso auditorías por posibles cobros indebidos hechos por Castro. Ante esto, el ministro de Trabajo respondió a través de su cuenta de Twitter que no conocía a Francisco Mansur y que no lo había visto personalmente. Además, acusó a Meison de ser un terrorista y financiista de la delincuencia. Por su parte, el alcalde de San Salvador acusó a Castro de estar detrás de los malos areneros y estar íntimamente ligado a una planilla que solo busca dañar y calumniar. Este viernes fue habilitada la circulación vehicular en los cuatro carriles de la carretera que conduce de Quesaltepeque a San Juan O Pico, Departamento de la Libertad. El tramo en el kilómetro 26 de dicha carretera había sido dañado el pasado 1 de junio tras el colapso de tuberías de aguas lluvias durante la tormenta Amanda. Las lluvias formaron una cárcava que partió en dos la carretera, por lo que las autoridades se vieron obligadas a cerrar en su totalidad el paso por dicho kilómetro. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, la obra se realizó en 45 días. Y Estados Unidos va camino de superar su primera ola de fallecimientos por el COVID-19 al acumular casi mil fallecimientos en las últimas 24 horas con Florida como el foco más grave de la pandemia. El estado de Florida, cuyo gobernador Ron DeSantis presumía de haber conseguido exitosamente una reapertura de la economía temprana, lidera al resto del país en cuanto a nuevos contagios. Según un informe del Grupo Operativo del Coronavirus de la Casa Blanca no publicado oficialmente, Florida es uno de los 18 estados que se encuentran en la zona roja de COVID-19 y sugiere que debería implementar medidas de protección más restrictivas. El principal epidemiólogo de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que algunos estados se saltaron una o varias métricas para avanzar de fase en el proceso de reapertura, pese a que el equipo de la Casa Blanca encargado de luchar contra la pandemia, público guía sobre ello. La nación norteamericana ya dio casi 950 muertes desde el jueves y supera los 138 mil fallecidos por el virus, con un nuevo récord de infectados por encima de los 77 mil en la jornada, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.